Ustedes se preguntarán por qué yo hago puras historias los sábados y los domingos. Lo que pasa es que mire, o sea mire cómo se ve uno a estas zonas. Lo que vaya es el carro que yo agarro y yo voy aquí bien relajado, normalito pues. Aquí es donde trabajo. Esta es la impresora donde salen mis trabajos y aquí es donde realizo los diseños. Ahorita estoy trabajando este y también estoy trabajando este. Trabajo con el programa de CorelDRA. Y obviamente mientras trabajo también escucho música. Miren lo que estoy escuchando. ¿No les pasa que tienen familias que les dicen a usted hipócrita solo porque usted opina que no está agradado con algo? Pues le tengo una noticia. A mí sí me pasa. Pero como yo no como con eso. Continuo. ¡Gracias!